¿Qué hace tu padre? Es dueño de la mueblería Tampico y Menol. Un minuto, conozco el lugar. Un minuto, es... Es, 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 el... Era el de esa... publicidad que... Los comerciales estúpidos, sí. Sí, sí. Sí, así es. Lo hace desde hace 30 años. Un minuto, ¿cómo... cómo era? Era, era algo... Espera, espera. Que las compras no te aturdan. Canta conmigo, amigo. Los muebles son buenos. Los muebles son muy buenos. Tampico es tu sueño.